Música Bienvenidos a un nuevo programa en la cocina con Fernando Martín de Televisión Aranda. Hoy nos hemos venido a un lugar absolutamente maravilloso para disfrutar del producto fresco de nuestro pescado. Estamos en HiperSimply para elaborar recetas sencillas que todo el mundo. No tenemos que tener nadie en absoluto miedo a cocinar y a elaborar pescado. Hay que ponerse y hay que hacerlo por el bien de nuestra salud, de nuestros niños y de todos. Vamos a hacer una receta muy sencilla, está con nosotros para ayudarnos a alguien que sabe muchísimo más que yo de pescado. El señor Santiago, el jefe de sección de pescadería. Jefe de sección, que bien suena todo eso. ¿Qué pasa compañero? Jefe de sección de pescadería de HiperSimply durante ya cuántos años? Pues 21. 21 años. Así un poco en general, ¿qué es el pescado que más consumimos los ribereños? En general, el primer pescado que más se consume a nivel nacional es la merluza. En la ribera también es la merluza. Entonces hoy te propongo utilizar la merluza para hacer un plato sencillo, para que aprendan los padres y las madres a cocinar pescado de una manera sencilla para que den más pescado a sus hijos. Hay una cosa que me interesa muchísimo y es cuando venimos a la pescadería de HiperSimply, ¿qué es lo que tú nos haces al pescado? Porque claro, mucha gente, muchas amas de casa les da muchísimo miedo el cocinar, porque dicen, bueno, me lo dan con espinas, me lo dan con la piel, lo tengo que estar ahí. Y luego es un rollo para muchas amas de casa. Entonces, a mí me gustaría saber, vamos a hacer una merluza rellena, la vamos a rellenar de diferentes formas, de diferentes rellenos, valga la redundancia, donde vamos a explicar cada uno de los rellenos. Y me gustaría que esa merluza rellena la vamos a hacer individual, de una en una, luego rebozadita, que el huevo está siempre muy bien, el rebozado del huevo, para que lo coman los niños y es más fácil así poco a poco ir haciendo que coman pescado. ¿Cómo vas a elaborar, cómo dejas las merluzas, cómo dejas en este caso la merluza para tus clientas y clientes? Primero, cuando te llega el cliente lo que tenemos que saber, o tenemos que preguntar a los clientes es para quién va a ser ese pescado. Según para qué tipo de personas es, si es más adulto, más niño, o si es personas bastante más mayores, se prepara de una o de otra manera. En este caso va a ser para los niños, está orientado este plato para los niños, lo que vamos a hacer va a ser preparar la merluza en filetes, sin espinas y sin piel. Lo que se va a llevar, el cliente va a ser solo la carne, lo que es el músculo de la merluza. Vamos a aprovechar el resto para hacer el fumé para la receta. Que eso lo haces sin ningún problema a cualquier cliente que te lo pida. Lo voy a ir preparando y lo voy explicando. Explica primero las partes de la merluza en este caso. Lo primero que tenemos que saber antes de comprar el pescado es diferenciar la frescura del pescado. En este caso esta merluza ya la he escamado, pero el pescado principalmente para saber la frescura tiene que tener el ojo concavo hacia afuera, nada de conveso, tiene que tener brillo, la carne tiene que relacionar al tacto, las aletas enteras, los dientes, las agallas rojas, vivas, con color vivo, el interior de las vísceras limpio, sin ningún tipo de rotos ni manchas. Y esto es lo que sería distinguir el pescado fresco de otros que no lo son. Ahora lo que vamos a hacer, acércame las tijeras por favor, que me las he dejado allí. Primero vamos a cortar las aletas. Vamos a cortar las aletas. Te voy echando aquí todo para el fumé. Eso es. Nosotros aprovechamos todo y si nos lo piden los clientes echamos todo en lo del pescado. Nosotros vamos a hacer la merluza rellena con diferentes rellenos y después una salsa verde sencilla, que al final nos la hace él solo. Solamente tenemos que utilizar las espinas, las pieles y la cabeza de la merluza, que valen muchísimos pescados para hacer un fumé, unas verduras, cocer, sofreír primero en el aceite, cocer durante 20-25 minutos, no más tiempo, que pierde sabor, y añadirlo al arroz que vamos a hacer con la cebolla, el ajo, el perejil, que es lo que nos va a dar el color, un poquito de vino blanco para darle más sabor, ese vino nuestro, y después el fumé. Muy bien. ¿Vale? Vale, ahora lo que estoy haciendo es sacar las agallas. ¿Vale? Esta merluza es una merluza de pinchón, nacional. ¿Vale? Viene del puerto de Vigo. Voy a aprovechar para sacar la cococha, para distinguir, que solo hay dos pescados donde se les puede aprovechar bien la cococha, que es el bacalao y la merluza. ¿Vale? Qué buena, lo más preciado. Es como, es un símil, si dijéramos, como la molleja en nuestros lechazos. Exactamente. Este trocito. ¿Vale? Qué bueno. Ahora, vamos a... Qué bueno. Eso es la cococha. Eso es. Buenísimo. Alpilpil en salsa verde, rebozadas, buenísimas también las cocochas. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar los lomos. Antes de pelarla, vamos a sacar los lomos. ¿Vale? Para sacar los lomos de pescado, ya sabes, ¿no? Que todo es el... Alguna he hecho, alguna he hecho. Si lo importante es la herramienta, anda servido, ¿eh? No lo puedes... O es para que me pase a toda ribera del pueblo. Puedo utilizar cualquier herramienta. Si tienes tú alguna por ahí de las tuyas, también la puedo utilizar, ¿eh? A mí me vale cualquier cosa. O sea, que te haces al medio. Te haces al medio. Lo puedes hacer con cualquier herramienta. Sí. Bueno, la tabla la tengo nueva y se me resbala un poquito. No lo puedes hacer con el pescado, pero bueno. Está deshuesando la merluza, que lo que se trata es de dejar con la menor carne posible el hueso. Y eso es lo que está haciendo, que se nota que lo está haciendo muy bien. Que no es la primera que haces. No, no, esta no es la primera. La segunda o la tercera, no es la primera. Vale. Este es un lomo. Ahora le prepararemos, le terminaremos de limpiar. Va a sacar el hueso por la parte... Antes hemos cogido el hueso por la parte de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger el hueso por la parte de abajo. La vamos a dar unos cortes para luego hacer el fútbol. Sí, para llevarlo así y manejarlo mejor, porque si no la pieza es muy grande y cuesta mucho manejarla. Va a quitar la piel. Eso es. Quitar la piel y hay que cerciorarse, cuando lo tienen que comer nuestros niños, de que no haya ninguna espina. Algo muy importante. Vale. Ahora hay que saber también qué parte de la merluza tienen o no tienen espina, ¿vale? Eso es. Desde aquí, que es donde acaba la ventresca de la merluza, hasta el final de la cola no tiene espinas. Yo las espinas de las aletas las he sacado con el hueso. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar la piel para dejarlo más sencillito. No hay que correr, ¿vale? Hay que hacer las cosas sencillo, dando mucho meneo al cuchillo, pues si alguien se atreve a hacerlo en casa, ¿vale? Lo sacamos así. Este lo aprovechamos, la piel. Ya tenemos un lomo de merluza. Ahora sacamos el otro lomo. Qué bien. Qué maravilla. Y así es como se lo das a todas tus clientas que te lo piden en lomos. Exactamente. Se lo damos en lomos limpito, ¿vale? Que igual lo haces con cualquier pescado. Con cualquier pescado, claro, por supuesto. Toda labor que te... Se lo llevan todo limpio para casa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar la piel de aquí por encima. Esto se hace con un papel. Y la dejamos perfectamente limpia. La quitamos todo, las agallas, la piel y todo. Perfecto. Ya tenemos el lomo. Limpio y preparado para que lo puedan comer los niños. Tú sabes algún truco que llevas tantísimo tiempo en el pescado para que los niños animarles a que coman más pescado. Una vez que sabemos de la maravillosa merluza, su proteína que tiene un pescado magro, que no tiene apenas grasa, muy rico en minerales, muy rico en vitaminas, necesario para nuestra alimentación. ¿Qué podemos hacer para que a los niños lo valoren más y lo coman más? Bueno, pues una de las cosas que se puede hacer es la receta que vamos a hacer hoy. Primero, hacer variación en los preparados. No hacer siempre el pescado a la plancha o siempre rebozado o siempre cocido. Ir variando. Bueno, variar en el tipo de pescado. No siempre llevar gallos o merluzas para los niños, que es lo que mejor comen, no. Se les puede llevar pescados azules, que lo comen muy bien. Los pescados azules como el zapateo también se filetean. Se pueden hacer los filetes empanados y están exquisitos. Y eso lo come cualquier niño. Además, no tiene apariencia ni sabe a pescado, pescado fuerte. Y otra de las cosas es distinguir siempre y decirles siempre qué es lo que van a comer. En este caso van a comer merluza y decirles, hoy vas a cenar merluza. No pescado. Muy bonito, vas a comer atún. Vas a comer bonito, vas a comer congro, vas a comer lo que les vayas a dar. No siempre pescado, ¿vale? Hay que ir enseñando a los niños siempre lo que tienen que comer, lo que están comiendo. Bien. Y ahora te lo troceo para raciones. Sí, lo vamos a trocear en cachitos pequeños. Una cosita así, ¿vale? En la parte del tronco, un poco más estrecho y abajo pequeño. Eso es. Otra cosa importante, yo entiendo yo que me gusta elaborar, hacer muchas cosas de cocina con niños, para que coman los niños antes y sabes cuál es muy importante también. Ese sábado, ese domingo, ese martes, ese lunes, que no tenemos nada que hacer. Cocinar con los niños. ¿Qué consigues cocinando con los niños? Muchas veces que se sientan partícipes de la elaboración del plato y luego se alimenten, lo coman y lo disfruten. Eso es muy importante, cocinar con los niños. Cocinar con los niños, una de las maneras de hacerles entrar a la cocina es hacerles ver que es un juego. Es un juego el meterse en la cocina y ir haciendo ese pequeño juego entre los padres y los hijos. Sí, 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 que aprenden a cocinar y encima cada vez les gusta más. O sea, que muchas veces muchas familias no meten a los niños por riesgos a que se quemen, a que se corten, a muchas cosas que pueden ocurrir en la cocina. Pero hay que darles unas nociones de seguridad y luego a cocinar. Que un día te vas a quemar, te vas a cortar, como yo me corto muchas veces o me quemo y llevo ya veintitantos años dando de comer en Ribera del Duero. Bueno, voy a ir elaborando el fumé. Nos ha dado todos los huesos, Santi, nos ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario. Solamente tendríamos que hacer una cosita. Vamos a echar un poquito de aceite al fuego. Lo colocamos en el fuego. Lo voy a hacer de manera rápida para que se vea. Cogemos, echamos aceite, dejamos pochar todas las verduras, dejamos pochar las espinas del pescado, las espinas en este caso de la merluza, maravillosa, que nos ha limpiado el pescadero de HiperSimple. Echamos las espinas, echamos unas verduras, siempre verduras. Lo podemos hacer bien en grande, así nos es un poquito más fácil. Unos ajos, unos puerros, un pimiento rojo, un pimiento verde. Añadimos agua. Añadimos agua, lo dejamos primero sofreír bien, que sofría todo bien. Una vez que haya empezado a sofreír todas las verduras con las espinas, bien sofrito, echamos agua hasta arriba del todo y lo tenemos desde que empieza a cocer 25 minutos. Cociendo 25 minutos, no más tiempo nunca. Se añade un poquito de sal, no más tiempo, porque lo que hacemos al revés, que cuando hacemos un caldo de carne, que cuanto más tiempo esté cociendo, más sabor coge de todas las carnes, si le has metido vacas, si le has metido corderos, si le has metido las piezas que sea, cuanto más tiempo, mejor. Incluso si puede estar 20-24 horas, al mínimo mejor. Pero un fume de pescado, a partir de los 25-30 minutos, ya empieza a mermar su sabor. Ya tiene su máximo esplendor de sabor y de aromas. Echamos agua, que cueza durante 25-30 minutos y colarlo. Ya tenemos el fume de nuestra merluza preparado. Vamos a continuar elaborando la salsa verde. Vamos a hacer una salsa verde con nuestro caldo de pescado. Simplemente necesitamos, qué fácil, qué sencilla, cebolla, partida fina. Me gusta, cuanto más fina mejor, aunque luego lo vayamos a pasar por la termomix o por la batidora. Cuanto más fina mejor. Un poquito de ajo, que siempre ese ajo, maravilloso, su sabor, sus aromas. Y perejil. Una vez que empiezas a freír, añadimos un poquito de harina. Un poquito de harina. Lo movemos todo bien, para que luego no nos sepa harina. Una gota de vino blanco y el fumé de pescado que hemos preparado. Simplemente se prueba de sal y ya tenemos la salsa verde que vamos a ir elaborando. Mientras el señor Santiago y yo vamos haciendo la elaboración última de los pescados, los lobos. Y ahora lo que hacemos es añadir el ajo. A sofreír, mientras. Vale, mientras vamos a hacer algo, fijaros que sencillo, o sea, ya hemos venido a la pescadería y nos ha dejado así los lomitos de merluza. Ahora lo que vamos a hacer es diferentes rellenos. Que la merluza puede ser uno de los platos para nosotros los cocineros más espectaculares que puede haber por la cantidad de elaboraciones que admite la merluza en sí. Vamos a, se puede perfectamente, según la teníamos entera y con la piel, meter dentro un relleno, coserla por fuera y al horno. Hay muchísimas formas de elaborar la merluza. Vale, no solamente, como decía Santi, cocida. Vale, cogemos y hacemos, damos con la espalmadera, que nos vale un cuchillo cualquiera de casa, vale, damos unos golpecitos así suaves para hacerla. Ahora se ve la firmeza, lo tersa, que es la merluza fresca, que son todas así. Así, casi. Está que me lo como, me lo como, pero así en crudo, qué frescura, me está dando los buenos días. Vale, cogemos, vamos haciendo diferentes filetes de nuestra merluza, vale, hacemos así. O sea, esto al final es que en casa no tardamos nada de tiempo, nada en elaborar nuestra merluza rellena, vale. Vale, cogemos, así, damos unos poquitos golpes a esta merluza, sin romper siempre sus fibras, con muchísimo cariño, despacito y tenemos, vale, así. Vale, 10 merlucitas, perfecto. Vamos a hacer diferentes rellenos. Ahora lo primero que hacemos en la parte de abajo de la merluza es, vamos a hacer un bocadillo, ¿no?, con dos cuerpos de suprema de merluza. Lo primero que hacemos, sal, vale, sal, un poquito de sal a cada una, vale, y ahora vamos a hacer diferentes rellenos. Hay uno de los rellenos que me encanta, que simplemente con un poquito de salmón cortado, muy fino, muy fino, ¿te atreves, Santi? Muy fino, muy fino, muy fino el salmón y vamos a hacer unas merluzas rellenas de salmón y siempre me gusta una nota, una nota de verdura siempre, ¿no?, que es la espinaca. Que en este caso, la espinaca la vamos a poner cruda porque luego al rebozar, al rebozar va a quedar perfectamente hecha, al ser rebozada, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un poco de salmón cortado, así, echamos, añadimos el perejil, eso es, perejil, un poquito picao para ayudar a la batidora. Y sofreímos. Vamos a echar un poquito de nuestro aceite de oliva virgen, ¿vale?, un poquito de aceite. Vale, Fernando, ¿te valen así los cortes de salmón? Me vale, ¿me lo preguntas o lo afirmas? Vale ya, vale ya. Vamos a hacer tres de salmón y espinaca, ¿vale? Ponemos salmón y espinaca. Así. Perfecto. Salmón y espinaca, que es la espinoca. Ya hemos hablado que se puede, nos sirve la espinaca buenísima para que no pierda ningún tipo de vitaminas, totalmente cruda, que la podemos comer en ensaladas. En ensaladas y luego alineada con una vinagreta y perfecto, ¿vale? Después, vamos a hacer para los niños, a lo mejor para empezar para los niños, para empezar a que vayan comiendo los niños un poco de todo, le hacemos el relleno de la merluza clásica, ¿no? Con jamón y or y queso, ¿vale? Pero que nos admite cualquier tipo de rellenos, ¿vale? Podemos meter jamón serrano, eso es, exactamente. Vale, perfecto. Ya tenemos perfectamente pochada, perfectamente pochada la verdura de nuestra salsa verde y lo que vamos a hacer es añadir un poquito, un poquito de harina, ¿vale? No vamos a hacer mucho, no vamos a echar mucha harina porque luego al rebozar la merluza con harina y huevo y cocer en la salsa verde ya nos va a dar su espesor, ¿vale? No necesitamos echar mucha harina aquí. Perfecto. Lo movemos bien, siempre, muy importante esta labor, moverlo muy bien, muy bien, muy bien. Lo movemos bien para que no sepa luego harina, ¿vale? Así, hacemos la rousse perfectamente, todo, por todos sitios. Santiago, te voy a ir doblando. ¿Qué te parece si, qué se te ocurre a ti? Porque es muy bueno siempre que los que tenéis la suerte de estar cara al público, cara al público, deis ideas, en este caso de cocina, a la gente. Tú, como pescadero, de todo lo que tenemos ahí atrás, que a mí me dan ganas, bueno, se pueden hacer 200 rellenos diferentes para nuestra merluza. ¿Qué se te ocurre? Di uno, de todo lo que hay. Bueno, la merluza, hay una cosa que siempre he tenido ganas de hacer y al final nunca lo he hecho. Rellenarla con hilos de alas de raya. Y eso tiene que quedar muy bien. Qué creativo, muy bien. Añadimos un poquito vino blanco, ¿vale? Eso es. Lo movemos bien. Es así. Y ahora, después de... Después de hacer, vamos a ir tapándolo, ya tenemos sal. Vamos a ir tapándolas. Las voy tapando. Eso es, así. Vale, hacemos la rousse perfectamente. Y tenemos el fumé caliente que vamos a añadir... Vamos a añadir a nuestra salsa verde, ¿vale? Así. Perfecto. Correcto. Ahora, poco a poco, se va a ir deshaciendo. Lo vamos a dejar... Como vamos a hacer poca cantidad, lo vamos a dejar durante 15 minutos... Rehogando, ¿vale? Así. Vamos deshaciendo despacito. La cocina es tiempo. Pero mientras vamos haciendo una cosa, podemos ir haciendo otra. Bueno, ya tengo esto preparado. Vale. Así. Y lo vamos a... Y lo tenemos. Después de que haya hervido, lo damos... Lo pasamos por la... Por la batidora. Y tenemos la salsa verde, ¿vale? Por otro lado... Vale, está. Ahora lo que vamos a hacer es... Ya tenemos los huevos. Vamos a batir los huevos. Dame, eso te lo he preparado yo. Batimos los huevos. Tienes ahí, yo cojo un genero de ahí. Así. Como tenemos de todo aquí... Esto es de... Bueno, bueno. Esto no es ninguna idea... No es ninguna mala idea aquí un día a la semana. Dar ideas... Preparamos este maravilloso stand. Y dar ideas a la gente, pero físicas. Quedaría muy bien... Quedaría muy bien... A un ama de casa coger aquí con dos huevos... ¡Uy, qué idea! ¡Qué idea! Un ama de casa. ¿Qué le gustaría aprender a hacer? Venga. Lo cogemos de un momento... O sea, perdón. Lo compramos... No te pongas tan ser. No, no, no. Lo voy a poner. Lo compramos y hacemos lo que la señora quiera hacer. Hombre, nosotros... Cuando compran pescado, les vamos dando ideas y recetas sobre cómo poder cocinarlo. No es ninguna broma lo que he dicho. Es una idea muy buena. Vale. Y ahora... Ahora tenemos que esperar a que el aceite esté bien caliente. Mientras va pochando aquí, ¿vale? Pasamos por un rebozado y lleva harina y huevo. Eso es. Bueno, lo tenemos todo. Nuestros productos auchan. Eso. Y otros tantos que tenemos aquí. En Hiper Simple. Vale. Esperemos a que está caliente. Y lo que vamos a hacer... Te lo voy a ir preparando. Y para buscar siempre la vistosidad. Hacemos una bola, ¿vale? A ver si puedo. No vas a poder. Si eres un maestro. Estas. Esas. Vale. Perfecto. Vamos a ir quitando. Siempre en la cocina, limpieza. En la cocina, limpieza. Y ahora. En la cocina y en la vida. Más duro el queso de lo que esperaba. Perfecto. ¿Eh? Que es un poquito más duro el queso de lo que esperaba. Ese queda... Es un poquito más duro. Sí. Y por eso cuesta un poquito más hacerle bola. Espera que quitamos un poco. Bueno. Siempre vamos a ir preparando un... Ahora sí. Ahora nos costará algo. Vamos a ir preparando para cuando lo saquemos del rebozado y para que ese sobrante de aceite se quede en el papel y buscar siempre la alimentación y la cocina lo más saludable posible. Vamos a poner un poquito papel absorbente. ¿Vale? Lo dejamos ahí un poquito en las merluzas. Y esto va pero de maravilla. Esto de maravilla. Que un poco la gente se está asustando de lo que estamos preparando. Pero bueno. Espero que sea para bien y que guste a todo el mundo. La receta... La receta que estamos elaborando que seguro que va a gustar por el producto que estamos utilizando. Es seguro que va... Y el amor que estamos poniendo. ¿Es a ti? Es que este producto es muy bueno. Y lo damos con todo el cariño. Lo tenemos ya perfectamente. Ahora la coges con las dos manos. Lo haces así y lo haces... Lo das... Que es tan fresquísima la merluza que no es nada fácil. Pero lo das un poco... Lo vas moldeando... Haciendo un poquito de bola. ¿Vale? Lo pasamos por el huevo simplemente batido con una gotita de sal. Esperamos a que esté bien caliente el aceite. ¿Es buen truco meter el dedo para ver si está caliente el aceite? Vaya que no, ¿eh? Va a ser que no. Mira, para saber si el aceite está caliente echamos un poquito de huevo y si se vuelve loco es que está... O es o que me ha visto a mí o que perfectamente está caliente. Eso es. Echamos un poquito de huevo y si se vuelve loco el huevo es que está muy caliente. Óptimo para hacer nuestra elaboración. ¿Vale? Mientras se reboza voy a contar que estamos en tiempo de setas y que empieza en la jornada de setas y en la finca Los Rastrojos tenemos un menú que no se puede decir nada. Es para ir, probarlo y luego al día siguiente seguro contarlo. Que es una maravilla de menú. Te espero por allí. Sí, sí, sí. Voy todos los años. Perfecto. Vale. Vamos rehogando. Eso es. Bueno, ahora vemos el punto de la merluza puede gustar más o menos pasado. A mí me gusta pasarlo poco. ¿Vale? Yo soy... Me gusta comer todo, todo muy poco hecho. Pero lo vamos a pasar... Lo vamos a dejar de una forma absolutamente óptima. ¿Vale? Lo vamos a pasar un poquito más y luego tiene que hervir en la salsa verde una vez que la trituremos. Oye, da gusto cocinar aquí, ¿eh? Me lo estoy pasando... Claro. ¡Joder! Como tienes todo al alcance. Es que tenemos de todo en esta casa. En IperSimplit tenemos de todo. Pero de todo. La gente que hay ahí viviendo más de uno se queda con ganas de venir a... No sé si a cocinar o a probarlo. A probarlo. A probarlo. A probarlo. Van a venir a probarlo. Van a venir a probarlo. Vale. Ya vemos, ya tiene su colorcito. ¿Vale? Y ahora hacemos... Lo dejamos un poquito por el otro lado y lo tenemos. ¿Qué nos queda ya de la receta? ¿Qué hemos hecho? En un momento dos rellenos diferentes pero que tenemos muchísimos para hacer. ¿Qué nos queda de la receta? Pasar la salsa verde de que cueza bien la salsa verde. Cogemos, la pasamos, la trituramos, lo echamos en una paellera grande y ahí cuece la merluza todo junto y sabes que tengo muchas ganas pero muchas que me apetece. Una vez, al final, cuando esté en la paellera con las merluzas, la salsa verde y esté todo cociendo, ¿qué tal hay unas de esas almejas que he visto por ahí que me están mirando que tienen una pinta que dicen comerme unas almejas, unos langostinos... No me preguntes porque te digo que todo. Que tiene muy buena pinta. Todo. Lo que quieras. Lo que quieras. Además, ahora estamos en época de buen marisco. Todos los fines de semana del mes de noviembre vamos a tener buenas ofertas de marisco. Buenas ofertas de marisco. ¿Qué incluye más o menos? Ya lo tenéis. Vivo y marisco cocido. ¿Lo cocéis y todo? No, no, ya lo pedimos y nos lo traen cocido. Vale. No tenemos cocedero aquí. De todo tipo de tallas, Para el que quiera más grande la cigala o más pequeña o lo que sea, el tipo de marisco que sea, el langostino, todo, ¿no? De la talla que quieras. Y gambas y almejas y de varias clases y de todo. Muy bien. Vale. Qué maravilla. Pues no me lo pierdo. Vale. Tenemos, vamos a hacernos aquí sitio, vale, y vamos a sacar la merluza. No le acerques mucho que si no luego va a decir la señora Consuelo que es mi madre, Fernando, que estaba muy crudo. Es que tenemos una guerra todos los días con eso. Yo que me gusta un poco menos pasado y allá más pasado. Perfecto. Muchísimas gracias. Eso es. Lo sacamos así. Vale. Ahora lo quitamos un poquito y hacemos las otras tres merluzas, vale. Le damos un poquito forma de bola. La espinaca, qué buena. Es que es un cambio de sabor, es muy, muy bueno el del salmón y las espinacas. Es un contraste ahí buscado. El salmón, si la clienta también quiere el salmón, nosotros también le preparamos el salmón en filetes. La clienta o el cliente. Cada vez tenemos más hombres que vienen a comprar. Esa es una pregunta importante. Porque cada vez les gusta más cocinar. Es en proporción qué porcentaje puede haber de mujeres que vienen a comprar o de hombres. Pues una cosa es lo que vengan, los que vienen a comprar y otra cosa son los que vayan a cocinar en casa. Por lo que hablas con ellos y con ellas, la mayoría cocinan ellas. La gran mayoría. Cosas del cliente. No, todo perfecto. Y el porcentaje de los que compran cada vez va creciendo más de los hombres. Ahora rondará el 30-35% y el resto son mujeres. Pues eso es importante porque la mayor parte de los hombres, yo lo veo por mi entorno, la mujer toda la mañana haciendo la comida llega el hombre a casa y no me gusta y ya está. No, no, eso ya ha cambiado. Ponte un día, por favor. Gracias, gracias a Dios está cambiando y ya cada vez el hombre se está metiendo más a cocinar que al final es lo importante que cocinemos todos hoy hago yo esto mañana tú y así. Además, aquí tienen buena ayuda porque en cuanto llegan y si no conocen algo o tienen dudas lo preguntan y les vamos asesorando. Ya lo creen, muy bien. Iban a algún sitio y no sabían lo que compraban llegaban a la casa y a la reñir y a discutir para que compras esto o aquí por lo menos para asesorar. Al hilo de lo que estás diciendo es muy importante siempre preguntar al que te está vendiendo al que te... En este caso a ti al pescadero o vas a la carnicería y al carnicero siempre preguntar al productor o al que está vendiendo porque es el que más sabe de ese producto pero yo yo con los... voy al mercado y pregunto voy a hipersimple voy a la pescadería y te pregunto muchas veces y hemos tenido largas conversaciones de pescado hay que preguntar todo el mundo todo el mundo tenemos que preguntar lo que no sabemos ya sea para cocinar o las propiedades nutricionales de un determinado producto hay que preguntárselo al pescadero al frutero a todo el mundo. Bueno, no está claro. Si compramos a diario todos los productos son los que más o menos les conocemos. Eso es. Es que es eso, ¿verdad? Y no hay que tener ningún miedo a preguntar ni tampoco ningún miedo ni ningún nada al responder. Equivocarnos, por supuesto nos equivocamos todos todos los días pero hay que preguntar. Si vienes a comprar y vienes y te vas bien a asesorar y llegas a casa y sabes prepararlo porque te han dado la receta lo tienes todo un poquito más fácil. Pues ya está empezando a hervir vamos a ir sacando las merluzas y a mí siempre me gusta hay un producto hay muchos productos estrellas de ahí viene el éxito de este programa de poner en valor todo lo que hacemos todo lo que tenemos nosotros y hay un producto con el que siempre me gusta brindar que es Rivera del Duero vino Rivera del Duero ¿qué vino? Vas a pensar que luego va a venir el dueño de la bodega y tal le vamos a presentar y también la dirección de de HiperSimply Bueno pues en la pescadería en la pescadería de Sabeco recomendamos un vino que es el Quinto Roble de Viña Vilano Quinto Roble de Viña Vilano y su director director comercial está aquí hoy ajá y vamos a brindar con él en cuanto acabemos el plato y le vamos a dar un poquito o todo para nosotros bueno a lo mejor sí que sobra un poco sí y tenemos ahí más al final una merluza no vamos a hablar de precio de la merluza pero una merluza que tenía calculo unos dos kilos y medio más o menos dos cuatrocientos dos cuatrocientos mira por cien gramos me he quedado corto hemos sacado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez once, doce doce bueno claro son entre dos dos, cuatro, seis ocho, diez doce raciones fíjate doce raciones de una merluza de dos kilos y medio o sea hay gente que puede decir que vale dinero el pescado el pescado fresco pero doce raciones una merluza de dos kilos y medio que no quiero hablar de precios pero para nada es caro para lo para lo bueno que es para el juego que te da para las propiedades que tiene la merluza hemos trabajado muchísimo de precios muchísimo llevamos todo lo que va de año con un precios muy barato de la misma y en San Rico solo tenemos en el simple solo tenemos merluza del norte merluza del cantábico y solo merluza española bueno pues vamos a dejar cocer vamos a dejar cocer un poquito la salsa la vamos a triturar y vamos se me está haciendo la copa la boca agua a terminar el plato con nuestros invitados de lujo ahí es nada quien va a estar con nosotros brindando y Salsa verde pasada que huele, que alimenta. Ahora cogemos y colocamos nuestras merluzas, que hierva, que es lo que hablábamos antes, por eso antes hemos echado poca harina, porque ahora tiene que hervir la merluza rebozada en la salsa verde. Mira que lomitos de merluza, que lomitos, que buenos, que buena pinta. Yo me estoy pensando que siempre que vengo yo, siempre que compro en HiperSimply, hay muchísima gente. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lo hacéis para que de cara a estas navidades, que todo el mundo compramos marisco, todo el mundo compramos marisco, cómo os organizáis? Porque muchas veces la gente nos... creemos que hay que estar haciendo colas y nos vamos sin comprar. Entonces, ¿cómo os organizáis? Tenemos... somos 10 personas en plantilla. Tenemos dos turnos. ¿Y 10 personas en pescadería? Sí, que hay bastante gente. Tenemos dos turnos. Tenemos un turno rápido y tenemos el turno de siempre. En el turno rápido la gente coge el número y se lleva el pescado sin tener que esperar tanto, se lo lleva sin preparar. Porque hay gente que también le gusta prepararlo en casa. Y en el turno normal también preparamos todo el pescado. También cogemos pedidos para la gente. La gente se puede adelantar y para no tener que esperar mucho, venir dos o tres días antes y decir, oye, necesito esto, esto y esto para tal día. ¿Vale? Cogemos pedidos también para navidades. Por teléfono y todo. Por teléfono cogeis el pedido. Hombre, lo ideal es hablar en persona porque por teléfono es un poco más frío, es más difícil contactar con el cliente, saber qué es lo que quiere realmente para preparar un pedido bien. Pero ya te digo, estando aquí en la tienda, cogemos el pedido y cuando venga lo tiene preparado y no tiene que esperar. ¿Has visto lo que te he traído? Almeja de Bosa, de Galicia. Es que da gusto. Es vecina de la merluza. Claro. Vamos a hacer un plato del Cantábrico. Todo vigo, todo de vigo. Seguimos con la merluza, que siga cociendo y vamos a echar nuestras almejitas, ¿vale? Una almeja babosa, ¿vale? Con, como se entere Esther, como se entere Esther de lo que estamos preparando por aquí. Bueno, Esther, viene Esther con nosotros, Esther, va a venir con nosotros Esther a brindar, ¿vale? Con Viña Milano y uno de los representantes de Viña Milano. Mientras esperamos, vamos a brindar y mientras brindamos se van a abrir las almejas como diciendo, qué bien que lo habéis hecho. Vamos a ver si sale como lo estamos pensando y como ha sido tanto amor, tanto cariño. Cocinemos, pidamos al pescadero, pidamos a Santiago, un chaval que se ofrece para todo, para todo, absolutamente para todo que está en su mano, que nos da todo lo que necesitamos a la hora de comprar pescado en Ipersimpli. Vamos a dedicarle a él y a las personalidades que van a venir ahora este plato. Estamos terminando el plato, Santi. Se lo vamos a dar a probar al director técnico, que va a pasar ahora con nosotros, por favor, a José Ignacio, al director comercial. Al director comercial José Ignacio de Bodega Villavirano. Y a Esther, un poco la protagonista de todo esto. Hola. En qué líos te metes. Me metéis en tu líos. Muchísimas gracias. De antemano te digo que me lo he pasado muy bien y me ha encantado. Enhorabuena por el producto. Gracias. He disfrutado muchísimo. Viña Milano, ¿qué es? Viña Villavirano es un producto de la tierra. La bodega de Viña Villavirano es una bodega de Ribera del Duero. Estamos en Pedrosa del Duero, estamos muy vinculados a la zona. Y bueno, es una bodega fundada en 1957, que nos dedicamos a intentar realizar los mejores vinos que podemos con todo el viñedo que tenemos en la zona. Tenemos 375 hectáreas de viñedo propio, rodeando la zona de Pedrosa, Aranda y toda la zona cercana. Y bueno, pues elaboramos todos nuestros vinos tintos con nuestro mayor cariño, igual que he visto que has estado elaborando estos platos. Y bueno, pues oye, agradeceros tanto a Telaranda como a Iversimpli la posibilidad de estar con vosotros, de disfrutar un joven roble de Viña Milano, un tempranillo 100%, año 2014. ¿Cuáles serían, dentro de toda la Ribera del Duero, Viña Milano, un gran vino que yo tengo la suerte de que he probado y conozco bien? ¿Cuáles son las características principales dentro de Ribera del Duero, por la zona maravillosa en donde está ubicado, donde están todas sus cepas? ¿Cuáles serían las características más importantes de nuestro vino? Viña Milano basamos casi todo en el producto, la tierra. Nosotros tenemos 375 hectáreas de viñedo, viñedo viejo, viñedo más joven. Y lo que hemos hecho ha sido elaborar con todo el cariño del mundo y todos los medios técnicos que disponemos un tempranillo 2000% y un corte más modernito, buscando que la fruta prevalezca por encima de la madera para poder disfrutar un vino para muchos paladones. Elaboramos desde los crianza para grandes expertos y los reservas para grandes expertos de Ribera hasta nuestros jóvenes y nuestros robles, que tienen una clientela mucho más amplia. Muy bien, vamos a ir sirviendo el vino. Esther, ¿qué más tienes preparado en todo y presible para toda Ribera del Duero? Bueno, nosotros nos estamos preparando evidentemente para las navidades, pero el trabajo es día a día, constante, tanto por campañas como por semanas, promociones. El trabajo no nos falta ningún día, ¿verdad Santiago? No nos falta, no. Muy bien. Y entonces, bueno, pues un poco el preparar evidentemente la campaña de juguetes chera para los niños es principal, no para los adultos, pero para los adultos. Y esos turrones que no tienen que faltar nuestra, igual que los chavas, vinos y demás, sensaciones distintas en la mesa. Qué alegría las navidades, qué alegría que da. Vamos a, antes de brindar, vamos a hacer el trabajo primero. Vamos a emplatar el plato, lo vais a disfrutar, a ver qué os parece lo que hemos preparado con los maravillosos productos de la pescadería de Hiper Simpli, ¿vale? Vamos a poner la bruza. Hemos puesto unas almejas, ¿vale? Vamos a anapar, anapar con qué punto que ha adquirido la salsa verde, después vamos a poner qué buenas las almejas, y un langostino, y vamos a buscar qué punto tiene de cocción el volumen en el plato y la diagonal, ¿vale? En este caso, siempre emplatado, a gusto, para que ya el visual para nuestra familia, para nuestros comensales, el visual ya sea importante a la hora de comer, ¿vale? Vamos a brindar, vamos a probar, ahí tenemos tenedores, vamos a brindar, Esther, por favor, propone un brindis mientras probamos, y esperemos, disfrutamos de la merruza. Bueno, cogemos un pedo. Vamos a tomar. Pues si nadie va a probar. Vamos a coger un poquito. ¿Qué pasa? Que como no habéis hecho nada, os da como cosa. Vamos. Buena pinta tiene, ¿no? Tiene muy buena pinta. Que se me rompe. ¿Cómo está? Tenemos diferentes rellenos. Mientras contar que el próximo programa que vamos a hacer en Televisión Aranda, en la cocina con Fernando Martín, y aprovechando que estamos en la jornada de setas, vamos a traer al veterinario de la Junta de Castilla y León, al señor Luis, y vamos a ir a un sitio especial, a hacer un reportaje, una fiesta de las setas, un sentimiento de las setas, algo diferente, donde vamos a tener una serie de invitados, pero eso será la semana que viene. Vamos a disfrutar de esto. Yo no me lo pierdo. Eso. Bueno. Bueno. Ha sorprendido, ¿eh? Divino. Pues está muy bueno. Ha merecido la pena y mucho. Y esto de ahora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haber venido. Salud. Y disfrutar estas fiestas que vienen. Eso es. Y, como siempre, qué mejor que con un villamilano en la mano. ¡Viva el vino! Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!